Seas muy bienvenido a esta nueva clase. Hoy tenemos algunas cosas nuevas, vamos a ver un patrón nuevo sobre la melodía y también vamos a seguir empujando nuestra habilidad y nuestra lectura. En la clase anterior habíamos visto que contamos 1 y 2 y 3 y 4, es decir, estábamos acentuando todos los tiempos débiles. Lo hicimos por primera vez en la clase pasada y hoy lo vamos a repetir. Y luego vamos a ir variando un poco, a medida que avancemos en las clases vas a ver cómo vamos avanzando, vamos mejorando la independencia y vamos de alguna manera intercalando lo que estamos haciendo. De eso se trata. Bueno, en esta clase de hoy voy a poner el clic y vamos a leer una vez más esta misma hoja y vamos a contar 1 y 2 y 3 y 4 y 2 y 2 y 3 y así sucesivamente en el mismo tiempo de 80. Posteriormente, en la clase pasada, lo habíamos tocado con el snare y el bombo, que estaba un poquito más interesante. Bueno, en esta clase vamos a llevarlo un poquito más allá. Ahora les voy a comentar de qué se trata eso, pero antes que nada vamos a comenzar nuevamente. Te invito a que agarres tus hojas, prepárate. Si estás en la computadora puedes seguir la imagen que está en la pantalla también, pero me interesaría mucho que estés en la batería, que tengas tus hojas, tu metrónomo, que estés listo para estas clases y podamos estudiarlas juntos. ¿Te parece? Bueno, ponete tus auriculares, tus headphones, lo que sea que tengas a mano o tus speakers, como sea que estudies en tu casa. Voy a poner el clic desde aquí y vamos a leer la hoja de lectura. De nuevo, es un tiempo 80, es un tiempo bastante lento para este tipo de lectura, pero me interesa que ustedes vayan avanzando poco a poco. Así que vamos a comenzar. Un, dos, tres, va. Un y dos y tres y cuatro y dos y dos y tres y cuatro y tres y dos y tres y cuatro y cuatro y dos y tres y cuatro. Un y dos y tres y cuatro y dos y tres y cuatro y tres y dos y tres y cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 3, 2, 3, 4 Lo que quiero que hagamos en esta clase es tocarlo con toms, con kicks, con platillos, con lo que ustedes sientan, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera libre, no hay un orden en específico, simplemente quiero que lo leamos y lo toquemos, ¿ok? Con un click siempre, vamos a comenzar 1, 2, 3, va 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 3, 3, 2, 4, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.